Es este un astalero, no es más que un teme adiós, muy pronto volveremos en un gran nueva canción. Este es el Coro Juvenil de la Provincia de Salta, República Argentina. Es un honor haber compartido este festival con todos ustedes, con todos nuestros coreotas, amigos, nos llevamos hermanos a nuestros lugares. Sepan que Argentina se va a enterar que acá en Venezuela existe un pueblo muy humano, muy querido. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!